Música Muy buenas chicos y que estamos aquí con un día en más de otro vídeo de Minifutbol Yo soy Minikaiser Gas Y chicos vuelvo a una de las series que más me habéis pedido que vuelva al canal Y es la serie en la que vosotros me ponéis retos para jugar los partidos en Minifutbol Y he dicho y por qué no chicos y por qué no porque me lo pasaba que flipas Y en este caso vamos a volver a ello Para la gente nueva que ha llegado al canal y no sepa a qué me estoy refiriendo Simplemente chicos si tenéis algún reto como juega con jugadores comunes O juega con este jugador, juega en la defensa con delantero Me lo ponéis por los comentarios y yo iré eligiendo alguno de los comentarios Para en este caso poder hacer estos retos Uno de los retos que yo propuse hace poco en uno de los directos Fue en empezar los partidos de los torneos perdiendo 0-3 Muchos de vosotros me dijisteis que estaría guapo el reto Y bueno en el último directo comenzamos haciendo esto Y la verdad es que fue bastante bien Tengo que decir que hoy no tengo premiazo Pero es que llevo varios días intentando localizar un buen premio Y no hay forma de que salga Así que chavales me he fundido las gemas He vuelto a conseguir algunas con los Lucky Shot Pero bueno vamos a jugarnos ese torneito para seguir consiguiendo Las equipaciones que me faltan Que en este caso tengo la de Mars puesta Para ver qué partes me faltaban Y bueno me faltan aún las calcetas Y los pantalones así que uno de ellos Lo vamos a sacar hoy en el torneo en caso de ganarlo Y bueno antes de empezar con el torneo Quería enseñaros la oferta nueva que ha aparecido de Roberto Carlos Alguno de vosotros me preguntó a este minicayset ¿Se va a poder volver a conseguir a Roberto Carlos? Bueno los que lo consiguen gratis Pues si cuando vean esta oferta se reirán ¿no? Otros no Pero bueno en este caso vemos que está Roberto Carlos Con la segunda equipación más guapa yo creo que del juego Porque la que estaba de color blanco era flipante Y de hecho tenemos aquí una fotito de nuestra compi María Denise Que nos ha dejado pues como estáis viendo La equipación primera que apareció Que está chulísima El juego está guapísima también Y como veis queda bastante bien Y bueno también tenemos como estáis viendo La segunda equipación Que sería la que está saliendo ahora en promoción Que también está bastante chula Y bueno chicos era algo que quería enseñaros Por si teníais dudas de pillarlo o no De cómo iba a quedar en el jugador o no Como estáis viendo está bastante guapa Y bueno como veis es oficial ¿Vale? Exclusiva del kit de Roberto Carlos Así que chavales ya sabéis No sé si la equipación blanca volvió a aparecer Si no apareció pues chapó para toda esa gente Que apostó en su momento por esta equipación Y es lo que hace que el juego pille un valor distinto ¿Vale? Si tienes algo que no puede conseguir otras personas Para mí es algo como que es un plus ¿Vale? Pero bueno esto ya cada uno que diga lo que tenga que decir Que elija lo que tenga que elegir Quien quiera comprar lo que lo compre Quien no quiera comprar lo que no lo compre Y bueno chavales nosotros que tenemos Nuestra alineación mágica Que en este caso vuelve Groover Que quería subirlo aquí con vosotros Como estáis viendo Ya pilla la media de 71 puntitos Como nuestro compi Teddy Y bueno mi móvil no sé si es porque ya hace calor En lo que es la atmósfera de la habitación Lo que es la calle O que es lo que ocurre Porque hace un calor que flipa chico El móvil lo tengo más caliente Que el cenicero de un bingo ¿Vale? Ya me pasó el otro día en uno de los directos Y iba a trompicones el juego Espero que no me ocurra esto Y bueno chavales No me voy a liar mucho Habéis visto la alineación Si no ahora os la enseño Vamos a darle caña He reiniciado la legend A ver si teníamos premio distinto Pero nada como veis no hay suerte Y bueno vamos a darle cañita Tenemos 13 cartitas de Teddy Pero bueno lo que tiene de especial el vídeo Es el reto de empezar perdiendo 0-3 Que alguno de vosotros si no lo sabéis Si os venís aquí a Logros Hay pues esto Gana 250 partidos Tras ir perdiendo de 3 goles ¿Vale? Solo tenemos 61 Hasta 250 Pues flipar 250 para subir de nivel Pero es que aún nos quedaría otro Así que va a ser una auténtica locura Y bueno los partidos los voy a ir contabilizando Los que juegue aquí en vídeos O juegue en directos No los que yo juegue fuera Porque si no sería un poco locura Y encima Si pierdo no lo vería Y no la cosa es que lo veáis aquí Así que chavales vamos a darle caña Vamos con el equipo full Como os he dicho vamos a jugar contra Logan Paul Como ya sabéis está bastante cabrado con Mayweather Porque no le soltó los billetitos por la pelea Y bueno vamos a ver que tal se nos da el partidito Recordad tenemos que empezar perdiendo 0-3 Porque en el directo comencé perdiendo en un partido 0-3 En el siguiente también Y en el siguiente metí 2 Y luego se me fue la cabeza y me metí un gol yo directamente O sea metí yo un gol Y ya como que no valía ¿no? Luego me volví a meter otro Me volvió a meter otro Y bueno la cosa está en que Alguno me decía No me digáis tienes que volver a meterte unos cuantos tal La verdad es que lo ideal hubiese sido Meterme más goles Pero bueno Aquí están los tres goles Vamos a darle cañita Y vamos pues No sé ¿Qué podemos hablar hoy? El tema de Lo que puede venir en la nueva temporada ¿Alguno de vosotros Tenéis idea de lo que puede venir? ¿Sí? ¿No? ¿Os lo imagináis? Bueno como podemos ver Chicos No sé si os habréis fijado Pero en el vídeo que subí de Minibasket Salen hablando de la temporada de los años 90 ¿Vale? Y bueno en este caso ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Que estén sacando las mismas temporadas en un juego que en otro Ya que la última fue The Space en uno Y The Space en otro ¿Es posible que vuelvan a sacar un juego? O sea una temporada En la que tenga que ver con lo que va a salir en Minibasket Bueno pues la verdad es que no lo sé He vuelto a intentar ponerme en contacto con el señor X Que hacía pues literalmente No os voy a engañar O sea la última vez que le mandé un mensaje fue Antes de comenzar la última temporada Y me hizo toda la R Tío me hizo toda la R O sea se lo he puesto Le he dicho ¿Qué pasa compi tío? Que me has hecho toda la R tío A ver qué es lo que me dice Y voy a ver si consigo que me cuente un poquito De lo que puede venir para la próxima temporada Que la verdad De tratarse de los años 90 Podrían llegar jugadores muy interesantes Como pues no sé He visto por aquí Me está informando un poquillo He visto a Rivaldo, Stoikov He visto también a Ronaldo Nazario He visto jugadores pepino pepino Y bueno la cosa está en que He estado buscando si Casillas podría contabilizarse Como en los años 90 Vale pero si no me equivoco Por lo que ponía en una de las páginas Que me he estado leyendo Ponía que el debut de Casillas No sé si había sido en el En el 98 Entre 96 y 99 Vale entre esa cifra 96 y 99 Vale o al menos cuando debutó Y la cosa está en que Casillas Es uno de los jugadores míticos Que supuestamente tenía que haber aparecido Vale se filtró ya que El jugador estaba planeado Pero verdaderamente chavales No ha llegado por ningún lado Es uno de esos jugadores Como Steven Gerard Que si sabemos que están ahí Pero que no ha llegado Y yo puedo votar porque Puede que el próximo pase Nos traiga como mítico a Casillas Ojalá sea así O ojalá nos traiga algo distinto Como ya sabéis chicos Lo único que espero es Que nos sorprendan Ya que este pase para mi Ha sido un poco nefasto Y la verdad es que No pierdo la fe En que MiniFootball Siga poniéndose las pilas Para mejorar el juego Más de lo que ya De por si vale Porque la verdad es que Ya os digo Es un juego de fútbol Dinámico Que no lo vais a encontrar En ningún lado Yo creo que no hay ningún juego De todos los que subimos al canal Que tenga el dinamismo Que tiene MiniFootball Y eso es lo que hace Al juego único ¿No? Hay gente que Pues eso O sea venía de otros juegos Como DLS Ha probado MiniFootball Y ha dicho Oh my god DLS O sea MiniFootball Es mucho mejor que DLS ¿No? Son juegos totalmente Distintos Son del mismo deporte Pero son distintos Sinceramente Y la verdad es eso chicos No sé Hay gente que Ha descubierto el juego Por este canal O por el canal De Ansaldio O por cualquier otro canal Que en este caso Haya subido contenido De MiniFootball Ya desde hace tiempo Y la verdad chicos Que Pues eso Que me sorprende Y nada Simplemente Si yo creo que Se hubiesen dedicado A hacer la promoción Tan bestia Que han hecho De MiniBasket Con MiniFootball Estaríamos hablando De números Mucho más bestias Sinceramente Creo que MiniBasket Tiene gente Pero no tantísima Como ha llegado A tener MiniFootball De hecho Simplemente Tenéis que Daros cuenta Cuando alguno De los compis Sube una clasificación En MiniBasket ¿Vale? Se ven clasificaciones Estando en Liga Superstar O Al-Star ¿Vale? Perdonad Al-Star Y están tres personas Dentro de la liga Tres personas Dentro de la liga Y no es que se quede bugueado Y luego vayan entrando más No es que se quedan tres personas Y sube uno O sea Se mantiene uno El otro No se lo que le ocurre Y el otro Es el que baja Es un poco como Le falta gente ¿No? En cambio En MiniFootball Chavales Si os dais cuenta Todos los que estáis En la liga Al estaros toca Dejaros Los dedos El tiempo La vida Para mantenernos ahí Dedicarle bastante tiempo Al juego Y es algo que Yo pienso que No es No es productivo Pero bueno Cada uno Disfruta haciendo Lo que quiere Yo Le he dado muchísima caña A MiniFootball Hoy Pues menos mal que me he salido Porque estaba diciendo Yo donde voy Tengo que meterme Nuestre gol Yo le he dado muchísima caña A MiniFootball Como os estoy comentando Chicos Más vosotros lo sabéis Y Y al final es eso Tíos Me falta algún reto Un reto que diga Guau Quiero hacer esto ¿No? Como cuando salió El tema de la racha De victoria Pero bueno Viendo lo visto En MiniBasket No sé cómo llegará En MiniFootball Si llegará Porque bueno Como ya sabéis Ha desaparecido Seguimos sin saber Nada de ella La cosa está En que nos traigan Algo que realmente Nos motive A decir Guau Vamos a estar jugando X tiempo Porque queremos esto ¿Vale? No simplemente por Voy a jugar Porque necesito puntos Para subir de liga Conozco gente Que ha estado en al estar Y conforme han llegado Han dicho Mira escucha Yo ya he llegado aquí Yo ya puedo decir Que he llegado a la meta Y ahora mismo Chicos se dedican Pues eso Juegan unos partidos Y tal Pero tampoco le dan La caña necesaria Para O mantenerse en esa liga O O aspirar a algo más En plan primer puesto O alguno de esos Solo conozco A Emanuel Que tengo que decir Que yo creo que No es normal O sea Emanuel debe Debe de vivir Para el juego Tengo un suscriptor Que se llama Manuel Que me comenta No No me refiero a ese Me refiero al italiano El del grupo de Facebook Bueno No sé si es italiano O inglés No sé chavales Pero bueno La cosa está en que Es una de las personas Que más jugadores Se ha subido del juego Sin hackearlo Sin hacer trampas Sin hacer nada A base de pico y pala Y a base de euros Pero la cosa está En que Está ahí A tope Y sinceramente Es uno de los Que más Tiempo Yo creo que Le ha dedicado Al juego Sinceramente Y que la apasiona Es que la apasiona A minifútbol A Emanuel Le apasiona Encima de tuve El problema Con Con el pase ese Que le borró La cuenta A los jugadores Y todo Una auténtica locura Pero bueno Parece ser que Con él se han portado Bastante bien Así que Nada Simplemente eso chicos Creo que nos hace falta Pues eso Algún reto Tío Igual que nos ponéis retos Nos ponemos retos Aquí en el canal Que por ejemplo Te pongan misiones En que por ejemplo Juega O gana un torneo Con toda una alineación común O juega un torneo Con toda la alineación épica ¿Vale? Para darle el uso A esos jugadores Que tenemos un poquito Abandonados O que no utilizamos ¿No? Yo creo que eso sería Lo ideal Que nos motivaran A conseguir algo Y que nos dieran Premios buenos ¿No? O sea Gana el torneo Tal Con jugadores comunes Y te dan Por ejemplo Yo que sé Si la gente le motiva Pues una carta legendaria Pues una carta legendaria Chicos Si a ellos Que más les da Que les cuesta Si están Con el nuevo torneo En la que te ofrecen Hasta 10 cartas Con suerte O sea No sé Son ideas ¿Vale? Yo no trabajo para ellos Pero bueno Es que si necesitan ideas La comunidad de minifútbol Créeme Que les sobran O sea Les sobran ideas Así que nos pregunten Algunos de nosotros Y ya verás Como le ponemos solución A lo que nos piden Estoy viendo Que estoy jugando Con Ragnar ¿Vale? Yo creo que jugué Con Ragnar Porque uno de vosotros En el directo Me comentó Dominiqueiser Ragnar O Diprieth Y dije Bueno Pues vamos a poner A los dos Y vamos a ver Quien de los dos Pues rinde mejor ¿Vale? Por eso estoy Digo Digo Me falta alguien En la delantera Y en nuestro Compia Azulay O en nuestro Compia Lionel Y bueno Pues Pues eso Chicos Que me falta Y cuidado aquí Pues menos mal Que no ha rematado Porque estamos en el 87 Podría haber sido Un golito Difícil de remontar Y bueno Vamos a intentar Remontar chavales Porque No nos queda tiempo Vamos a ver si Hace el desmarque Ahí Ahí está Si señor Ese desmarque Diprieth Nos ponemos Por delante Y otro partido Que a no ser Que nos metan gol Ahora Parece ser que no Ya hemos recuperado 93 Conseguimos Hacernos con la victoria Después de ir perdiendo 0-3 Así que segundo partido Bastante bien Y bueno chavales Que yo empiezo aquí a hablar Empiezo aquí a hablar Digo de todo Digo Pues eso A lo mejor cosas interesantes Que os molen Cosas que a lo mejor diréis Vengáis el día Ahora me cuentes tu vida Crack La cosa está en que Pues eso Me gusta Me gusta Me gusta hablaros Chicos Me gusta hablaros Y encima Como en estos En estos vídeos No queréis cortes Pues es mejor Porque no tengo que estar Ahí pensando Corta Maneja En estos casos Pues Todo lo que salga Para afuera Por cierto El otro día Me mandó Me mandó una foto Nuestro compi Diego de la Vega Que le había tocado Snowflake En un sobre Y yo dije Wow Si siguen saliendo jugadores míticos Los que estáis viendo el vídeo Chavales Cuánto tiempo hace que nos aparece Un jugador mítico Creo que desde que jugamos un partido Bueno en este caso Yo no lo jugué Lo jugó Trafalgar No me ha parecido un jugador mítico En ningún sobre En ningún sitio Dios No sé que es lo que ocurre Pero bueno La cosa está Me gustaría saber si a vosotros Tenéis más suerte o no Y si habéis conseguido algo Y nada chavales Nos llegamos a la final Vamos a ver por qué Nuestra compi Alice Que podría ser La novia de Morata Que sea fan de minifútbol También Y en este caso Pues le esté dando cañita Pero bueno Vamos a meternos esos tres Golitos Rápidamente Para que nos dé tiempo A Darle caña Y poder Remontarles Y bueno Ya empezamos el partido El rival tiene más media Creo que los rivales anteriores Igual nos cuesta un poquito más Pero bueno Vamos a ver qué tal Si sí o si no No lo sabremos Hasta el próximo episodio Y sinceramente chavales El otro día No sé en qué partido fue Pero Me metieron La del pulpo chavales Pero literalmente La del pulpo No sé si quedamos Tres Tres seis O Hacía un poquito Me metían goles Tío Pero En ese partido Me los metieron todos Tío Pero bueno Metemos el primero Uno tres Vamos a ver si conseguimos Remontar rápidamente Y No nos meten ninguno Porque si nos meten alguno En la primera parte Bueno Pero como nos meten alguno En la segunda Va a ser difícil Y yo Vamos a venirnos por aquí Ahí está Diprieth Que va a saltar Pero no llega Y bueno Para la gente que pregunte Quién es mejor Diprieth O Ragnar Sinceramente Os enseñé Las estadísticas En el En el directo Y son bastante Bastante Parejas Una de un jugador mítico Y otra de un jugador legendario Está claro Pero eran bastante Bastante parejas Entonces Si tenéis que elegir A uno por estadísticas Os valen los dos Podrían ser los dos El problema Que creo que con la mitad De cartas Diprieth Lo podéis conseguir subir Al máximo Aunque sea mucho más difícil De conseguir las cartas Pero es mucho más fácil Subir un mítico Pagando Que un legendario Pagando Yo creo Pero bueno La cosa está en que Los dos son muy buenos Podéis elegir el que más os guste El que más tengáis subido De hecho Imagino que será Diprieth Por el tema de los pases Si cogisteis los últimos pases Uno de ellos fue Muchitas 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 Cartas Del señor Diprieth Así que chavales Pa gusto Los colores ¿No? Así que Vamos a intentar Meter un gol Rapidito Antes de que Se pongan ellos Aquí a jugar Modo Super Saiyan Y no puede ser Ya ha fallado dos veces Cuidado aquí Vaya Si es que este soy yo Si es que Voy un poco perdido Con los colores Pero bueno No pasa nada Aquí está Diprieth Vaya chicharrito Para darle la vuelta Al marcador Vaya chicharrito Y como estáis viendo Diprieth dice Tak my money Berebek my money Así que Dios De quedar así Hemos conseguido Darle la vuelta Por tercera vez Al partido Y la verdad Es que es uno de los retos Que llevo tiempo Queriendo hacer Y nunca me he Animado a hacerlo Simplemente Por un poco de No voy a mentiros De miedo Vale De miedo Wow Había sido parada De De Manu Di Ford Cuidado aquí Cuidado aquí Que la liamos Y menos mal Que Kylian Mbappé No sabe si fichar Por el Madrid O por el PSG Y en este caso Pues nos ha facilitado Un poco Un poco La faena Ya he dicho Tantas cosas Que ya no se Por donde voy Ya no se Por donde voy Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Bueno La cosa es esa Chicos Que quiero saber Cuantos míticos Os tocan Quiero que me pongáis Retitos Por los comentarios Y Quiero ver Pues eso A ver si yo tengo suerte Y me toca algún mítico Sobre todo Que me contesten A ver que tal La próxima temporada Porque tengo ahí No se Como ya os comenté Tengo fe De que sea algo interesante De que nos traigan Bastante chicha Y igual Estoy metiendo aquí Del hype Y luego es Una liada parda Cuidado aquí Porque el rival Está jugándome Bastante bien 97 Pero cuantos Cuantos minutos Si vas a subir 98 minutos Querían meternos gol Pero bueno No lo han conseguido 4-3 Nos hacemos otra vez Con el trofeito Conseguimos esas calcetas De Mars Y vamos a ver Si tenemos suerte Y en la segunda recompensa Nos toca algo interesante Chicos Pero vaya locura Si es que los vídeos De mi fútbol son De locos Porque voy 18 minutazos aquí Dándole caña Voy a decir Mira me ha tocado Un legendario Pero no son las calcetas Y vamos a ver Si hemos tenido suerte Y podemos sacar otro vídeo Así chachi Ojo chavales Que estoy aquí Estoy aquí muerto Si yo juraría Que están jugando partidos Ah vale Pues entonces Nada chavales Donde he estado Dándole caña Ha sido mini basket Porque el otro día Vi que habían salido Algunos jugadores Nuevos Vale por el grupo De Telegram Y digo voy a jugarme Unos partiditos Y digo si me dejéis Me dejéis el juego En ascenso Tíos Pero bueno Habrá que jugar Un par de partiditos más Y como estáis viendo No nos ha tocado nada Así que chicos No me quiero enrollar más Lo dicho Dejadme vuestros retos Que queráis que haga Por los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un like Que ha ayudado un montón Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Familia Adiós ¡Suscríbete al canal!